Hola hola, el día de hoy vamos a aprender a dibujar una jirafa fácil para niños entonces empezaremos haciendo un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la forma de la cabeza, vamos a hacer un poquito inclinada, vamos a hacer una linecita así como en diagonal un poco y luego vamos a hacer acá un óvalo que tenga como esa inclinación más o menos así, entonces ahí vamos a ubicar la cabecita, por aquí vamos a hacer una curva que divida digamos la parte de la nariz por acá y por acá y ahora vamos a hacer aquí una linecita y vamos a hacer acá una cruz para poder hacer acá un círculo por acá así, aquí ya tendríamos entonces los ojitos, vamos a hacerle aquí un mechoncito de esta manera, vamos haciendo aquí un mechoncito como para el cabello de la cabeza así y ahora vamos a hacer la parte como los cuernitos que tiene entonces vamos a hacer acá dos linecitas por acá y ahora vamos a hacer acá un óvalo y por acá igual, entonces ya tendríamos entonces los cuernitos el cabello, nos harían falta solamente las orejas vamos a hacer acá por acá y por acá bajamos y por acá cerramos por acá y por acá y listo aquí entonces ya tendríamos la cabeza ahora vamos a hacer el cuerpo entonces vamos a bajar acá una curvita que se abre un poco y por acá vamos a hacer la otra parte del cuerpo ahora vamos a hacer acá una curva y bajamos acá y aquí entonces ya tendríamos como la parte del cuerpo aquí vamos a hacer un arco para las patas de adelante por acá así y aquí vamos a abrir largo hasta acá así por acá cerramos cerramos, cerramos y nos haría falta la otra pata trasera y la vamos a hacer por acá por acá algo así y ahora vamos a cerrar los casquitos de las patas así ahora nos haría falta por aquí hacer de pronto las manchitas que tiene la jirafa por acá así por acá por acá vamos a hacer aquí otra mancha otra por acá otra por acá y vamos a hacer aquí la colita dos linecitas y hacemos como una curvita hacia abajo así y listo de esta manera hemos terminado nuestro boceto que en principio dijimos íbamos a hacer el lápiz por si nos equivocamos poder corregir ya vamos a tomar entonces nuestro marcador para hacer todos los detalles voy a empezar de arriba hacia abajo entonces empezaremos haciendo acá la formita del cabello así y ahora vamos a hacer la formita de la cabeza por acá por acá juntamos y ahora vamos a hacer aquí la formita de la nariz hacemos aquí los huequitos por acá y ahora vamos a hacer los ojitos por acá por acá y ahora vamos a hacer los ojitos pintamos aquí la pupila y por acá y ahora vamos a hacer las orejitas no las orejitas sino los cuernos por acá por acá y por acá ahora hacemos las orejitas por acá y por acá por acá así y ya tenemos entonces la cabecita vamos ahora a bajar el cuerpo vamos bajando por acá y lo mismo por este lado listo y vamos bajando por acá y ahora vamos a hacer aquí esta curvita aquí cerramos cerramos y vamos haciendo acá la otra curva por acá y por acá ahora vamos a hacer la pata que está trasera por acá por acá cerramos y vamos a hacer las lineas de los cascos o como de las unitas así solo nos hace falta hacer la cola y las manchas entonces hacemos aquí la colita y vamos a hacer ahora las manchitas por acá por acá por acá así así vamos terminando por acá y por acá y listo de esta manera hemos terminado nuestro dibujo solo nos hace falta borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio para tener nuestra jirafa de una forma muy fácil y rápida que hicimos con el lápiz